En entrevista, el coordinador de delegados del enlace municipal del Instituto Estatal de Protección Civil, Manuel Altamirano Zurita, señaló que ocho personas muertas por ahogamiento, entre ellas un menor de edad, fue el saldo que se presentó durante la pasada temporada vacacional del mes de diciembre. Le comento que iniciamos el 30 de diciembre con dos ahogamientos, uno en Playa Cangrejo y uno en la Bahía de Santa Cruz. Esto lo reportamos oportunamente, fueron dos personas, uno originario de ahí de Santa María Huatulco y uno del Morro Mazatán. El 2 de enero tuvimos acá muy cerca de la ciudad capital, en lo que es Hierbelagua, el deceso de la turista Lucrecia Gallegos Martínez. Esto fue allá en Hierbelagua. En la reforma, una agencia municipal de San Pedro Mixtepec en la región de la costa, se reportaron el ahogamiento de tres personas. Fueron tres personas que se sacaron en forma casi inmediata de que se tuvo conocimiento y había una persona más que estaba perdida. Desafortunadamente, al otro día, el 4 de enero, se confirmó y se encontró el cuerpo de esta persona. El coordinador explicó que los decesos se deben a la falta de precaución por parte de las y los vacacionistas, quienes no conocen la zona y se adentran en las aguas profundas, omitiendo los avisos de las autoridades correspondientes. Puntualizó que el caso más preocupante se presentó en la zona de Mixtepec, en donde personas oriundas de la región fallecieron por ahogamiento. Es una cascada en la que seguramente los caló el agua, no pudieron nadar o a lo mejor una persona se quiso ahogar, quisieron llegar en auxilio y se fueron arrastrando. En este caso fueron cuatro personas. Creo yo en la mayoría de las situaciones fue por personas que en un descuido, en una fracción de segundo, con un poco de agua que uno absorba, ya con eso ya no puede uno recuperarse. Entonces las recomendaciones siempre han sido las mismas, que si son personas que no conocen la región, que no se metan al agua, si no saben nadar, que no se metan al agua. Mientras tanto, en las playas principales tales como Cicatela, Puerto Escondido y Huatulco, se registraron altas movilizaciones por parte de los salvavidas, ya que en estos lugares se produce una gran afluencia de turismo extranjero, quienes bajo los efectos de alguna droga causan desorden. Finalmente, Altamirano Zurita aseveró que es necesario que las y los vacacionistas hagan caso a los señalamientos de las autoridades correspondientes y evitar así más pérdidas de vidas. Hubo un caso muy particular de una persona extranjera en Santa Cruz, Huatulco, que bajo los influjos de alguna sustancia tóxica, estuvo incidiendo mucho en alterar el desorden. La sacaron dos veces y la tercera ya iba otra vez a hacer lo mismo, hasta que tienen una autoridad que tomar cartas en el asunto y remediar las cosas desafortunadamente, a veces deteniéndolas un momento o algo, porque si no son vidas que se inciden, se pueden ahogar, que se pueden lastimar o pueden agredir a otras personas. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.